Aunque la familia Terrazas es súper beisbolera, el béisbol y la comida son elementos que el capitán de los diablos rojos del México, Iván Terrazas, ha combinado perfectamente en estadios como el Fray Nano y el Alfredo Harpelú. Aunque la familia Terrazas es súper beisbolera, pasar tantas horas en los parques les dio la idea de poner su propio negocio de comida, y no cualquier tipo de botana, sino la que fuera la favorita del capi. Básicamente nosotros tenemos toda la vida en esto, y bueno, yo antes era una aficionada más, así que me la pasaba todo el tiempo, desde las 7 de la noche hasta las 11, 12 de la noche terminada el juego, y entonces yo le comentaba a mi esposo, oye, sería padre que tuviéramos un negocio en el estadio, y así pasaron varios años hasta que un día y me dijo, oye, qué onda, pues si te animarías, y yo, pues sí. Entonces me dijo, bueno, pues qué ponemos, y yo, pues, algo que nos guste comer, ¿no? Y qué hará falta, porque ya había tortas, pizzas, hamburguesas, tacos, eso era lo que había antes en el fronzo. Eso sí, el ingenio de Mara, la señora Terrazas, y el visto bueno de Iván, poco a poco fueron consolidando el negocio de Home Plate. Él como que tiene muchas ideas, es súper creativo, y este, y creo que ese es un mejor aporte, ¿no? En la cocina definitivamente, ¿no? Ni en la casa, ni aquí, ni en ninguna parte, pero sí, bueno, te digo, él es súper tener ideas, y él es quisquilloso en esas cosas, entonces lo que a mí me aporta él, pues, al negocio, y yo, pues, pues, son sus ideas. Están bien hechas, que las cosas estén siempre la primera, y, pues, bueno, yo creo que eso nos ha funcionado, porque, pues, tanto los muchachos aquí en casa, ¿no?, de Diablos, como los de otros equipos, que siempre vienen, y ya tienen en mente lo que quieren para comer, y tenemos a mucha, mucha gente, mucha clientela que nos ha esfriado. La popularidad de las alitas ha cautivado el vestidor de la Novena Escarlata, al grado de que hay peloteros que hasta piden órdenes para llevar. Un muy buen cliente que tenemos es Juan Carlos de Japergamboa, ya lo tenemos bien gordito, como pueden ver, Manuel Ávila y Omar Mesa también, pues, mucho, en general, la mayoría de los muchachos no piden mucho. La meta de la familia Terrazas es continuar en el gusto del público, del Alfredo Harpelú, y expandirse a otros recintos deportivos.